Cuando inicio una canción Se me enchanza el corazón A veces pierdo la razón Me viene toda inspiración Cuando comienzo una canción Cualquier motivo me inspira Basta una hoja volando Y la canción se está iniciando Porque hacer una canción Es mi única ilusión Una canción que transmita Esperanza al corazón Esperanza al corazón Cuando la lírica está Dispuesta para emplear Entonces busco inspiración Y un buen ritmo al diapasón Cuando acabo esa canción La escucho sin compasión La critico y la critico Hasta que me guste esa canción Cuando comienzo una canción Cualquier motivo me inspira Basta una hoja volando Basta una hoja volando Y la canción se está iniciando Porque hacer una canción Es mi única ilusión Una canción que transmita Esperanza al corazón Esperanza al corazón Cuando la lírica está Cuando la lírica está Dispuesta para emplear Entonces busco inspiración Y un buen ritmo al diapasón Cuando acabo esa canción La escucho sin compasión La critico y la critico Hasta que me guste esa canción Porque hacer una canción Es mi única ilusión Una canción que transmita Esperanza al corazón Esperanza al corazón Esperanza al corazón Esperanza al corazón